Manuel Turicio, por malos tragos cague la relación Y en la noche yo quiero tenerla, yo hago lo que sea para resolverla El problema se acaba y que soy lamentable de tu amor en esta novela Chile, otra vez con Cami, querida Rosa Voy a tratar de hacer todas las reacciones que ustedes me piden Y yo te doy So, a ver como suena, a ver como se ve Voy a tratar de entenderlo Porque a veces no puedo poner subtítulos So, a ver ¿Es un tattoo? No, no creo Está vivo porque está respirando No está muerta No hay sonido Una canción romántica porque tiene guitarra O triste Vamos para atrás Vamos a contar la historia De una rosa Rojo el color Una historia de rosa Vocales bien Ahora voy a tratar de entenderlo Como el de mi corazón No podría soltar No podría soltar la rosa Dejaba entre mis manos Sin dañarla Ella era mi amor Sus espinas me cortaban No me importaban Está cantando Como cuidar la rosa Querida rosa Querida rosa Te vine a reinar Con mis lágrimas Cuando me hiciste llorar Cuando me querías Llegué tarde Estabas parchita Y me dejaste solita Querida rosa Una canción triste Y se ve Sé que está llorando Por la irreal Hoy te vine a mostrar Te vine a mostrar Las marcas En mis manos Como paro el dolor Necesito otra flor Si te espinas Por favor Querida rosa Te vine a regar Con mis lágrimas Cuando me hiciste llorar Cuando me hiciste llorar Se ve No sé si soy correcto Pero Se ve que ella es la La verde de la rosa Que aguanta la rosa No sé si es una canción ¿Estás cantando de una rosa Rosa de verdad O una persona Como una rosa? Cuando me querías Llegué tarde Estabas marchita Y me dejaste solita Querida rosa Querida rosa Me gusta porque Los vocales siempre lo enseña El video como siempre Me sorprende Pero se ve que Ella es En la dentro de la rosa Y la rosa se murió Y por eso está llorando Porque no lo cuidó Bien la rosa Está hablando de la rosa Yo estoy correcto Poquito Como no Si no estoy I don't know Yo entendí la letra Está hablando de la rosa Que no se lo cuidó bien Voy a leer los comentarios Porque Tengo una rosa Rojo el color Como el De mi corazón Yo no lo podía soltar La cargaba Entre mis manos Se ve que Alguien se murió Está hablando de una rosa Querida rosa Te viene a regar Con mis lágrimas Cuanto me hiciste llorar Cuanto me quieres Ah porque Ok sin España Por favor Porque la España Es que Que duele So es una canción triste Estoy leyendo Las letras ahorita So está hablando de una rosa Maybe la rosa Es alguien que se murió Se ve Me dejaste solita Si alguien se murió Que descanse en paz Pero Yo solo quiero saber De quién está hablando Solo quiero saber eso Porque Es una canción linda Y si me veo como ¿Por qué está Poniéndose loco Una canción triste? Porque yo quiero Tratar de entenderlo Que siempre hay mensajes Y quiero saber los mensajes Pero si quieres más reacciones Voy a tratar de entenderlo Y nada más Espero que te gustó Y si quieres más Comenta Kami Y activo Y activo Y activo Y activo